En esa instancia, la televisión me permitió mejorar mi calidad de vida de una forma, no sé si tan rápida, pero sí era lo que yo pretendía, como hacerle un regalo a mi mamá, un... Darte gusto. Darte gusto. Y lo conseguí a través de la televisión de una forma más... Pero nunca más rápida. Más rápida. ¿Y qué pasa si no funciona la televisión? Tú has dicho que quieres regresar, que quieres volver, pero bueno, no tienes de repente una formación que te empuje un poco hacia ese lado. ¿Qué pasa si no funciona la televisión? ¿Qué haría? ¿En qué trabaja? Si tampoco está en el fútbol. No, lo que pasa es que el foco siempre ha estado centrado en eso. Estoy trabajando con Chita Moreno. Y creo que también avalo a todo lo que yo pude lograr en la televisión durante estos cuatro años, que han sido cosas importantes que me hacen convertirme quizá en una especie de celebridad dentro de la televisión y poder reencantar a la gente en los reality, programas juveniles. O sea, ¿quieres más reality? Sí, ganarme un espacio quizá en algún matinal haciendo notas. Mira, mira. Participar... Oye, cachorro, tiembla. Participar en alguna revista. Hace muy poco participé en la revista de Beto Chupeta. Ah, ¿estás actuando también? Claro, entonces si quiero pasar el aviso que son las últimas funciones... Ahí páselo, mira. Las últimas funciones de Beto Chupeta es el día viernes, sábado y domingo a las 22 horas en Mall Florida Center. O sea, ¿te sientes que puedes actuar? ¿Puedes actuar? O sea, ¿he actuado a lo mejor como un rostro invitado a...? Como Edmundo. Como Edmundo. Ah, un cameo, un cameo. Claro, claro. Pero eso no es actuar, pues actuar es lo que hace en Tonel, interpretar otro papel. Insiste, insiste, insiste. Profundiza, profundiza. Sí, pero yo sé que yo no quiero convertirme en un, ¿cómo se llama esto? El rostro de alguna teleserie, no. No, no quiere decir. Me gusta el humor, como lo hice en Grandin con compañía. La revista. La revista que es más entretenido, es más lúdico y sería bueno. Ok, entonces puedes ser actor, bueno, tienes la facilidad, también puedes ser conductor y notero. También puedes hacer nota. Es que yo creo que en la vida uno puede desarrollar habilidades. Cuando uno dice, oh, es que uno no tiene talento. Claro, el talento es innato, se nace con eso. Pero yo creo que cuando las habilidades uno las puede desarrollar y las puede trabajar con sacrificio y perseverancia, creo que uno se puede convertir en un buen notero, en un buen comunicador, animador. Y además ya tienes como una red de contacto que te cuelga. Oye, pero ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Ahora ya, ya, hoy día es jueves, ya, mañana viernes. ¿Qué hace mañana? ¿Para dónde va? No, no. ¿Para dónde va la micro? ¿Usted ha escuchado el dicho que dice, el que se levanta temprano, Dios lo ayuda? ¿El que madruga o algo así? Sí. ¿El que madruga? ¿El que madruga? Muy bien. El que cuando madruga después Dios lo ayuda, entonces le va a mejorar la vida y una cosa así. ¿Lo conoces? Sí, claro. ¿A qué hora te levantas entonces? ¿A qué hora se levanta entonces? Bueno, hoy día me acabo de levantar hoy día a las seis y cuarto, ahora podría estar acá con usted. ¿Pero todos los días a qué hora te despiertas? No, yo me levanto muy temprano. Pero no hago nada. Me gusta levantar temprano. No, tipo dos de la tarde. No, mentira, no. ¿Cómo de once a dos? No, siempre en general me levanto siete...